Le le la, le 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 la, la Le le la, le 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 la Le le la, le 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 la, la Le le la, le 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 la Di a su mamá y la monó Dambocu irá resoná Su lluvia por la pebarranza Májano se acercará Májano se acercará Con él la corja mi lombrini Májano le di olifánto Inhiere el mundo mi fortín Le le la, le 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 la, la Le le la, le 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 la Le le la, le 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 la, la Le le la, le 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 la Un learns a rivali frente de un mar que sope de mis manos, grabar con sangre al cunocero, subiendo el campo a mitad. Que la grande abismi, que yo nunca tenía vergüenza, tu voz a yo de cunocero, y también yo de picador. Le le la, le 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 la, le 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 la, le 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 la. Sin ti me cerro y guarda costa, impaga no un dinero privado, pa' controlar mi huepilomba, y el culo y el culo y el culo. Sin ti me cubano a una casceta, y que mi pecho te sabe, mas dos arranca de mojete, tu por temble ser y muy bien. Le le la, le 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 la, le le la, le le la, le 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 la. Le le la, le 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 la, le le la, le le la, le 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 la. Le le la, le 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 la. Le le la, le 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 la, le 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 la, 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 le 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 la. Mi corazón está pa' mi pueblo, pueblo está mi corazón, gozo a presión a mi pecho, palmas con llego de corazón. Me say di a maquina mundo, tambu cubirá patiçámi, y pueblo na a acercámi, y can de arrupa mi tá. Le le la, le 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 la, le le la, le 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 la, le 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 la, 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 le le la.